Mi nombre es Adriana, somos de una agrupación de cerveceros caseros llamados Chile Brewers. Estamos conformados hace cerca de un año, un poco más de un año, de julio del año pasado. Realizamos diversas actividades alrededor de lo que es el Home Free Win. Y ya en este momento queremos hacer el feliz anuncio de que estamos en el proceso de legalización para hacer una asociación civil. Chile Brewers, que es una corporación ya con personalidad jurídica. Por tanto, los invito a todos los cerveceros caseros que me están escuchando a que se unan a nuestro grupo. Somos Chile Brewers, estamos en redes sociales y además el 5 de noviembre vamos a tener una actividad que es paralela con la American Home Brewers Association, que va a ser el Home Brew Day. Vamos a aprovechar este día para hacer una actividad sincronizada con todos los cerveceros caseros que se inscriban a esta actividad. Así que los invito a todos a unirse a Chile Brewers y a apoyarnos en la próxima actividad, el 5 de noviembre. Muchas gracias. Gracias.